Tenemos esas dos fórmulas, ¿vale? Imaginaros que os da el seno de alfa en un medio. Y os piden que saquéis el coseno y la tangente de ese ángulo, ¿vale? Para simplificar esas dos fórmulas, las voy a escribir así. Tangente igual a seno partido coseno, para que no tengamos que escribir tanto, y seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. ¿Vale? Mucho más fácil y siempre lo he escrito. Entonces, si el seno vale un medio, yo puedo despejar la sen aquí, porque tengo la S. Pongo aquí, un medio al cuadrado más C cuadrado igual a 2. ¿Vale? Y despejo la C, que sería el coseno. ¿Cómo? Un medio al cuadrado es un cuarto. ¿Vale? Ahora, un cuarto, lo paso al rectángulo. Me queda que el 6 cuadrado es igual a 1 menos un cuarto. ¿Vale a hacerlo con decimales? No. No vale. ¿6 cuadrados sería? ¿1 menos un cuarto cuánto es? Claro. 1 menos un cuarto es 4 por 1, 4 menos 1, 3. 3 cuadrados. Y entonces, 6 sería la raíz de 3 cuadrados. ¿Pero 6 siempre es en el 1 medio? No. Esto es un ejercicio. Ah, claro. Esto puede dar de 0 a 1, de menos 1 a 1, cualquier número. Me da igual, se hace siempre igual. Fijaros que esto tendría dos soluciones. Más y menos. Y luego aquí puedo hacer raíz de 3, partido raíz de 4, que es. O sea, que el coseno sería raíz de 3, partido 2. Y una vez que tengo el coseno, lo sustituyo aquí y salgo la tangente. La tangente es el seno, que es un medio, partido del coseno, que es raíz de 3, partido 2. Yo lo escribo así. Sería 1 por 2, 2. Y 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3. Y me quedaría 1 partido raíz de 3. Si esto es más o menos, más o menos lo puedo arrastrar. Poner siempre más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos. Esa es cómo sacar el coseno y la tangente a partir del seno. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no ves? No, 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 no. Gracias.